Esta será, seguramente, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de la ciudad. Soldados de Chile, comandantes en jefes, titulares, y el almirante Merino que ha sido autodeterminado. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será eliminado delicto general del cabinero. Ante estos hechos, sólo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el clima ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes es lo que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Snider y que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir descendiendo sus granjerías y sus privilegios. me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista me dirijo me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron entregaron su alegría y su espíritu de lucha. me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos frente al silencio que tenían la obligación de poder ser. Y todos los niños la historia los jugarán. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguiré anocheando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la ley de los hombres. El pueblo debe defender pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni a Kirillat pero tampoco puede brillar. Trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino. superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición no es en el poder. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre digno para consumir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que el sacrificio no será el paro. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía, la cobardía y la traición. ¡Viva Chile! М